...apartados 3 y 4, que los tesoreros o su efecto a los interventores de las proporciones locales se elaborarán plimestralmente uniformes en el funcionamiento de los plazos de jurisdicción de esta ley para el pago de las obligaciones de cadencia local, que incluirá necesariamente el número y cuantía de las obligaciones pendientes a la necesidad de un gobierno de trabajo. El proyecto es posible presentación y debate en el pleno de la proporción local y su informe deberá remitirse en todo caso a los órganos competentes de la Universidad de Economía y Ascienda y en su respectivo mito territorial a los de las comunidades autónomas que tengan atribuido la actitud de la financiera en la sociedad local. Enseguida con la dispuesta en la referida normativa, se emite por la tesorería municipal en la unidad de informe, apostando como anexo al inducido al efecto por la intervención, y de lo que se da cuenta que no contribuye para su posterior remisión al Ministerio de Economía y Ascienda y la nueva competencia en materia de tutela financiera de la comunidad de la ley, haciendo amor el siguiente tenor literal. Informe de intervención agregada a la tesorería, periodo 4 trimestre de 2011. En esta vez se requerencia en que se debe estar interventor del Ayuntamiento de Manuel Partido por elevación de fecha de fecha de noviembre de 2002, que han ejercido las funciones contempladas en el artículo 214 del Real Ejecutivo Legislativo 3.2004 por el que se aprueba el texto rescindido de las Haciendas Locales y el artículo 14 del Real Ejecutivo 1.134-87 por la duda de la gestión jurídica de la Administración Local con la Administración de Carajo Nacional y Forma. Primero, la regulación jurídica de la ley 15 de trimestre de modificación de la ley 3.2004-29 de diciembre dispone su artículo 5 que la entidad local disponga de un registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efecto de justificar las prestaciones realizadas por los mismos y la gestión corresponde a la intervención de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. Dos, cualquier factura o documento justificativo emitido por los contratistas a cargo de la entidad local deberá ser objeto de anotación en el registro indicado en el apartado anterior con carácter previo a supervisión al órgano responsable de la obligación económica. Esta intervención tiene competencias contables en el ámbito del propio Intaminio de Hidro de París respecto al cual ha venido usando el módulo del registro de partidos del programa contable. Quedan excluídas información sobre los gastos que no son los que dirían en facturas como la requerición de personal gasto de transferencia corriente o de capital gasto de naturaleza que no tiene pagos pendientes derivados de obligaciones no presupuestarias. Segundo, platos. La ley no se ha producido en la entrada en vigor esta norma el día 7 de julio del 2010 al día siguiente su publicación en el BOE por asistir a la observación final única y siendo la obligación de información en la publicación trimestral hay entre las secretarías de la misma concluida del trimestre natural en los meses de abril, julio, julio y enero para su procedimiento por el pleno del mes siguiente. La prioridad de esta relación será la siguiente. Al primer trimestre se inicia la información en el apartado de tres meses desde la entrada en vigor de la ley. La ley no se ha producido en la entrada en vigor esta norma, el día 7 de julio, que ocurrió tres meses en el 7 de julio ya deben informarse de la factura que se han repasado en los dos meses, con lo que el primer informe debería corresponder a todas las facturas registradas en la noticia de la factura que se ha pasado en el 7 de julio, el día 7 de julio del 2011 y el decreto de repartimiento de obligaciones antes del 7 de julio. De dicho informe se va contratando junto con el informe que se ha producido. Por ello, a 30 de septiembre del 2010 existe la posibilidad de emitir informe por interrupción. La credibilidad suficiente serán como se ha pedido a 4 meses en el 7 de julio, que se ha venido a tener informe que me previene la factura que se ha feito en la noticia de recibir informe. el Ministerio de la Ciencia requiere la aplicación de la normativa de referencia a la Sociedad Humanista de la Municipal de la Unión Hall de la Flivencia de la Universidad de Madrid y Haciendo Aparecimiento, el Ministerio de la Universidad de Madrid y el Ministerio de la Universidad de Madrid. Cuarto, el Ministerio de la Universidad de Madrid en el mes de septiembre, le traen todas las facudes con respecto a las cuales se han sucedido más de tres meses en la gestión de la gestión de la Universidad de Madrid y en el mes de septiembre, se ha permitido un procedimiento que se ha dado a la ventaja que se ha explicado que el órgano gestor de la ausencia y comunicación de los mismos. Cuarto, el procedimiento, se realiza el presente El informe del tesorero debe presentarse al pleno de la corporación para su conocimiento y de participación. El pleno del plazo de 15 días con cada día de la sesión en la que tenga conocimiento de la propiedad del informe del interventor, publicará un informe del pleno de la corporación para su conocimiento y de participación. El informe del tesorero debe remitirse a los órganos competentes del Ministerio de Economía y la Comunidad Nacional. La de Diana del París y el 17 de julio de 2012 firmados por el vicepresidente de la Comunidad Nacional. Anexo una intervención que se dio en octubre de 2011, partidas con respecto a las cuales han transcurrido más de tres meses desde su ocasión en el ejercicio de intervención y no se ha caminado por los señores de expediente de la comunicación o se haya justificado el órgano de la gestión de la licencia de comunicación de los mismos. Ninguno. Informe de tesorería. Incluyente a los pasos de pago de las operaciones comerciales del Ayuntamiento y 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 del Ayuntamiento. Informa. Primero, recortes en los chafes de pago. La ley 15-2010 de modificación de la licencia de comunicación por la fiscalía de la revolución contra la monstruidad de las operaciones comerciales y que se producen en los chafes de pago de las operaciones comerciales del Ayuntamiento y del Ayuntamiento y del Ayuntamiento y del Ayuntamiento y del Ayuntamiento. La ley 15-2010 de modificación de las operaciones comerciales del Ayuntamiento y 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 del Ayuntamiento. La ley 15-2010 de modificación de las organizaciones comerciales del Ayuntamiento y del Ayuntamiento y del Ayuntamiento y del Ayuntamiento y del Ayuntamiento. de pago, la mencionada ley establece que se rindan los informes periódicos. El informe de la que se le dice en el título de la obligación personal establecida en el artículo 4.3 de la ley 15 de su ministerio. Habitose producida en la ley en vigor esta norma el 7 de julio de 2010, año 2010, siguiendo su utilización en el vuelo de Brasil, es como la ley de la ley, que siendo la obligación de información de la primera vez aprovechada la enfermedad que se le permite la misma concluir cada fin de semana. Este informe abarca siguiendo antes del interpretativo del colecto de secretarios, interventores y caseros de la administración local, las facturas registradas a través del módulo correspondiente que se apuntan pendientes de pago al día 31 de diciembre del 2019. En dicho periodo, únicamente se miran en la carta correspondiente del informe de las obligaciones privadas que ya demoran el pago su postulazo superior a 50 días desde la fecha entrada del registro de facturas dependientes de la intervención municipal, es decir, aquellos que se registraron con anterioridad al 12 de diciembre del 2011 y no se hayan pagado antes del 31 de diciembre del 2011. Tercero, ámbito de aplicación. En el ámbito de aplicación de la ley de la ley de 2010, que impone también el dato de la información, se pide en conformidad con la contemplación de las artículos de la ley de 2004, por la que se establece mediante lucha contra las cuestiones de las operaciones comerciales, a los pagos efectuados como contra la prestación de las relaciones comerciales, la incasa entre empresas y las administración que han sus pides de la información, a gastos directivos, a retención que el personal, gasto de transferencias subjetuales, gastos de actualidad financiera y pagos financieros derivadas desde las actividades y no presupuesto. Cuarto. Con el día 21. Termina el ayuntamiento de la ley 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 de 3 días desde la ley de la ley de la y aprobada en la agenda del intento de la insoportación. Para ello se consulta la contabilidad municipal a facturas que se encuentran seguintes de pago a 31 de diciembre de 2011, que son de registro anterior a 12 de noviembre de 2011, pues sobre todas ellas se habrá incumplido el plazo de pago. Son sus efectos de ser tomadas con respecto a los intereses de la ley de morosidad. En el caso de la asignatura, se apunta al presente informe, el número de tales facturas es de 1.480, siendo el importe de obligaciones pendientes de 6.548.738,60 euros. De acuerdo a los datos obrantes en esta presidencia de la ley de morosidad, nos debo informar que durante este último trimestre de julio, que se hace la actitud de la presión que informe, no se ha podido en general pagar las obligaciones dentro de los contratos y exigentes a la fecha de presentación de las correspondientes facturas, fecha esta tenida en cuenta en el ameso para calcular el vencimiento de las mismas. Y todo ello producto de una situación cada vez más importante, el impacto de liquidez que provoca muy importantes extensiones de tesorio debido a existir obligaciones pendientes de pago todavía en el año 2009. Las cantidades que durante este ejercicio debemos destinar al pago de los vencimientos de los que estamos confrontados, harán que disminuiría mucho que la remuncia de los pagos a realizar a creadores de la corporación, lo que unido en aumento con respecto a la prioridad anterior del importe de las obligaciones pendientes de pago, derivará en una situación financiera, en consecuencia y en consecuencia y en consecuencia, en consecuencia y en consecuencia, para que en consecuencia se hace de forma regulada los conscriptos a la orientación y a la actual secada normal, los periodos medios de salvo. Quinto, consecuencia del impago. Como se ha dicho, se le da una tentación de imprimir el caso y para proceder al pago, se le da cuenta con la vista a los intereses de la obra, así como la identificación con un foco de correo en el que el contratista y el encubrido, que hoy en los términos de los artículos 5 y 8 de la ley 3-2004. Con el fin de vista de esta consecuencia, se convirtió en el activo a la acción alocada, en la humanidad ciudad, se le da cuenta con la opinión de la media de la justa, algunas de ellas consta que se están llevando a cabo pendientes a la contención de la pasta, y se le da las nuevas obligaciones económicas que se adquieran, que se le da a la acción administrativa y se dice que se sancionan las consultas en la ley de bases de protección de locales, a la realización efectiva de los ingresos con el objetivo de ir disminuyendo en el tiempo las acciones necesarias y en la mejora de los resultados financieros. Sexta, comisión. Y acuérdense con la previsión de artículo 4 de la ley 15 de la ley 3-2004, se remite que se informe a la asistencia y a su conducto de la Secretaría para su presentación y debate en los términos de la corporación, y en todo caso, se comisiona la Administración Federal de Coordinación Financiera con la Universidad de la Comunidad 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 de la Gracias. 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 Gracias.